La Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón anunció la incorporación del futbolista Cristian Zúñiga Pino, quien se convierte en un nuevo refuerzo del equipo masculino. Juega en la posición delantera, tiene 30 años, es de nacionalidad colombiana, mide 1.70 metros y juega con el pie derecho. Estoy feliz, estoy contento por llegar a Pérez Celedón, los guerreros del sur, esperando tener una buena participación en esta próxima temporada. La verdad que estoy muy ansioso por vestir ya esta camiseta, creo que va a ser una oportunidad muy grande para mí, tanto en lo personal como en lo deportivo, así que esperemos las expectativas sean altas. Vine con muchas ganas, con mucha ilusión de representar muy bien esta camiseta. Mis objetivos personales son tratar de aprovechar las oportunidades que se me brinden, de dar lo mejor por esta camiseta, sudarla, un poquitico de aportar por mi experiencia en los equipos que he estado, guerrear como es los guerreros del sur. Y bueno, como te dije, estoy ansioso, estoy contento de estar aquí. En los equipos donde he estado, me he utilizado como doble punta, de 9, de extremo, creo que por mi característica como jugador, que es veloz, velocidad como te dije, puedo aportar mucho por las bandas de carrilero, así que creo que va a ser una bonita oportunidad y aportar con mis compañeros mi característica. Gracias. Gracias.